Tenemos frasecita de William Takerey. Me quedo en el oído en la musiquita del gallito. Del gallito, voy a poner gallito. Bueno, la frase de la mañana. El mundo es amigable para las personas que también lo son. Obvio. Y claro. Esto lo dijo William Takerey. Amigo William. El mundo es amigable para las personas que también lo son. Las personas que son amigables. Yo quiero tener... Bueno.